Él solo dice, se vete, porque ya no quiero acordarme de ti Aunque estás, no había comprado, no he comprado, no he tirado No había dispuesto, me di que la vendo barata Porque de ella, me engañó la grata, que no supo nunca, mi amor apreciar Y que su mirada, reflejaba el miedo, no pensaba nada Se vuelve el dinero, y yo la pegaba, y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía Y de nada quiero Que una mujer haciéndose y se den en un parque de rebanadas de grata Apenas lo había colgado, según comprador ha mirado, venía a mi puesto a cantar Le dije, la vendo barata Porque de ella, me engañó la grata, que no supo nunca, mi amor apreciar Y que su mirada, reflejaba el miedo, no me dijo nada Se vuelve el dinero, y ahora me de vuelta, oí que decía Igual que la mía, igual que la mía Igual que la mía, igual que la mía, igual que la mía Le bajale la oreja a la greña, chéquenlo a bailar Ya que estamos en el primer, en el primer set de las canciones en vivo y a todo color Con la agrupación Oscar Y nos vamos a ir con un temita Para que lo bailen Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Por ahí invitamos Para la pista, vamos a bailar, vamos a mozarnos La rosa le suquiendo, por ahí Sáquenlo por ahí Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos que el aparejito por ahí, la señora ¡Qué chévere bonito! ¡Vamos! 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 ¡Qué chévere bonito! ¡Vamos! 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 Te llevase lo mejor que yo tenía Acabase con toda mi juventud Te dejase solo triste en esta vida ¿Cómo no hacen muchas gentes como tú? Si has pensado que he caído en la tristeza Te aseguro que me voy a levantar Y tan solo saco de irme la cabeza En mi mente yo no tengo que borrar En el tiempo las heridas van a ser amor Y la mía se muere, se curará Porque todo en este mundo va cambiando En otros brazos me tendrán que consolar Cuando sepas que yo tengo tu cariño No te busques porque muy tarde será No te vuelvas a cruzar por mi camino Dejo recar nuestras vidas como están Con el tiempo, las heridas pasan amor Y la vida se muy bien asegurará Que todo en este mundo va limpiando Y otros brazos me tendrán que consolar No les pido fuerte el aplauso porque tenemos frío todos Así es que esta vez se las pasamos Bueno mi gente bonita, vamos a enviar el otro temita El último temita de este primer set Y vamos a tomar un break, ¿verdad compadre? Así es compadre por ahí, la gente que viene llegando por ahí Pasen los tacos por ahí ni siquiera todavía Sí, claro que sí, la gente yo creo que si viene llegando Están los tacos deliciosos de la señora Ahora sí que están riquísimos esos tacos Los invitamos a que tomen una cervecita, una tequilita, que coman Vamos a enviar el otro temita de primer set Y volvemos en unos de los minutos compadre Algo, algo que está romántico Algo que se los puede cantar al oído a la novia Al amigo o al amante Esto que dice más o menos compadre Andá el pez por ahí compadre, vayas al lado separada Está milagro, dice mi compadre Está milagro, dice mi compadre Mi compadre, ya perdí el papelito compadre Ya perdí el papelito compadre Andá el pez se le van a enviar un torredito por ahí A la gente que está llegando a toda la rancherada de la Sierra Juárez Vamos compadre, compadre, por ahí Para el compadre Lino Hernández compadre, ahí está Eso es todo el festejado compadre Andá el pez, compadre ¡Claro! 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 Esa carcel de morango Así bajo el bosque Me supone este Ñ Florero Pero no podía aguantar Me tuve que jugar Con mis compañeros Me gusta tener amigos que sienten seguidos y que me sean fieles Y cuando soy con mi gente, canté mi gente, es ahora alegre Andas mediado el destino, el rancho que vengan a ser Es el rancho de las palmas, botas, las ganas, revolverlo a ver Regresamos el otro momento ¡Vamos! ¡Vamos! Te aconsejo es que olvides la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado por monedas sin valor Te perdoné una vez si yo volviste a ser Y te borraste siempre de mi corazón Ahora cumple lo que tu amor no vale nada Eres monedas y aspirando por monedas sin valor Música Música